Viñetas Brechtianas, un espectáculo creado para conmemorar el centenario del nacimiento de Berlok Brecht, busca resaltar su visión política y el carácter lúdico, el cual se presentará durante corta temporada en el Foyer del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. De acuerdo con su autor y director, Gilberto Guerrero, el artista alemán aseguraba que por más correcto que fuera un mensaje político o social, si carecía de calidad, no funcionaría. Por ello es importante saber quién es Berlok Brecht y encontrar cómo presentarlo. Acto seguido, Guillermo García Proal, quien da vida al poeta Germano, contó un poco de su historia y exhibió la dinámica del montaje, en el mismo espacio en donde se presentará al público de miércoles a domingo del 22 de febrero al 1 de marzo. En tanto, Sofía Gabriel y Karen Daneida, quienes alternan funciones, así como Horto Soyuz y Darinca Olmedo, interpretaron fragmentos de sus papeles en este montaje, recreado en los años 40, el cual cuenta con música en vivo a cargo de Salvador González en el piano. Entre canciones, Guerrero narra la historia y pormenores de la puesta en escena, así como del personaje principal y su vigencia. Expresó que teatralmente, Brecht fue quien abrió la puerta para la experimentación postdramática y cuestionó con claridad la dramática aristotélica más convencional que existía en ese momento. Resaltó que esta propuesta va de lo realista a la farsa e incorpora poemas, citas de ensayos, escenas teatrales y canciones del creador del teatro épico.